Hola, buenos días a todos. En esta ocasión vamos a continuar esta mañana con las jornadas ibéricas de este año 2021 en espacio virtual a través de Zoom, que ayer contamos con la inestimable presencia de nuestro presidente internacional, de Tim Boyd. Y bueno, pues hoy ya nos toca una de las ponencias. En este caso va a inaugurar las ponencias locales Ángeles Torra, que es la secretaria general de la Sociedad Teosófica Española. Creo que ya todos la conocéis. Probablemente no requiera demasiados calificativos, pero bueno, decir que Ángeles siempre hace un análisis muy estudiado, muy profundo. Y seguramente con su charla de hoy, que es tan fácil, tan sencillo y tan difícil, nos va a hacer pensar bastante, porque tenemos siempre la idea de que no, pero si esto es muy fácil, pero luego cuando lo vamos a querer juntar, nos resulta bastante difícil. Entonces, el tema general de la teosofía en las relaciones personales, pues bueno, va a tener varias ponencias y esta mañana, luego de la ponencia de Ángeles, lo que vamos a hacer es un espacio de reflexión, en el cual podréis hacer preguntas y aportes, es decir, comentarios, cosas de, aparte de las preguntas que se hace habitualmente a la charla, podréis hacer aportes al tema, a los temas que se dieron o al tema en general. Y os ruego, los que estén los micrófonos abiertos, bajad los teléfonos y os ruego que entonces, bueno, vamos a, sin más dilaciones, a escuchar a Ángeles, que seguramente tiene muchísimo para decirnos. Ángeles, todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo no sé, ya con esto estoy como apabullada. Si la semana pasada estuve diciendo a todo el mundo que yo no sabía nada y que como no sabía nada, por eso me atreví a hablar, ya me lo explicarás tú, que sigue siendo verdad. En fin, quiero agradecer antes de empezar a todos los que hacéis posible esta conexión y quiero agradecer especialmente a Isaac, al ordenador de Isaac, más que nada, porque nos ha dado la oportunidad de poner en práctica una cosa que vamos perdiendo poco a poco, que es la paciencia. Cuando he hablado con él, seguramente mi tono debía ser un poquito más acelerado de lo normal y como debía sonar como un poco angustiado o algo así, porque faltaban cinco minutos y ha dado con la palabra mágica, paciencia, paciencia. Y he pensado, ups, pues primera lección a aplicar. Así que, ordenador de Isaac, muchas gracias. Isaac, muchas gracias por tener un ordenador temperamental. No, quiero interrumpirte para decirte solamente que el ordenador, que tuve que cambiarme a otro y es el de Enrique. Hay que darle las gracias al de Enrique. Bueno, por supuesto, por supuesto. Ha sido una prueba para todos, prueba práctica, ¿no? Y está bien, está bien. También quiero decir que aquellas personas que han tenido el coraje de levantarse a las seis de la mañana para poder escuchar estas reflexiones, pues bienvenidos y tienen toda mi simpatía. Y espero que les sirva un poquito de meditación, simplemente, porque no son más que reflexiones que podemos hacer cualquiera de nosotros cuando nos metemos un poco así en tema. Dicho esto, sí que voy a empezar el tema de estas jornadas. Vamos a ver, ¿me tienes que dejar? ¿Puedo compartir? Necesitaría compartir la pantalla, Isaac. Ya puedes. No sé, ya puedo, gracias. Vale. Pues aquí está. En realidad, bueno, esto va aquí. Entonces, bueno, mirad, para la carátula he puesto aquí arriba las piedras porque en nuestro camino vamos encontrando piedras, siendo cada una de ellas probablemente cada uno de los seres sencientes. Y también los sencientes. Y también los no sencientes. Pero yo creo que todos son sencientes en este universo. Todo tiene su conciencia, ¿no? Que nos vamos encontrando en el camino y que tenemos que aprender a convivir con ellos. La explicación un poco del significado de esto. El tema de estas jornadas es la teosofía y las relaciones personales humanas. Y yo añado y las relaciones con todo lo demás. Por eso he puesto las piedras, ¿no? Y esto me lleva a este mantra de la unidad que Annie Besant creó y que vamos siempre recitando en el que... En el que... Ahí. En el que... Bueno, esto es... Ahí está. En el que tenemos un verso que dice que todo el que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es también uno con todo lo demás. Entonces, partiremos de esta invocación en estas reflexiones de hoy para no olvidar la esencia de las enseñanzas que nos brinda la teosofía. Y es imprescindible comenzar por observarnos a nosotros mismos antes que observar a los demás. Todas las tradiciones nos dicen, conócete a ti mismo antes que otra cosa. Y cuando te hayas conocido a ti mismo, conocerás al universo y a los dioses. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, la vida nos pone las relaciones humanas. Nos hace nacer en una familia, nos hace estar dentro de un entorno con otras personas. Porque lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que somos nosotros. Y lo que nos molesta de los demás es algo con lo que no estamos tan a gusto en nosotros mismos. En realidad, los demás son un espejo de uno mismo. Normalmente tenemos la tendencia a culpar o a responsabilizar a los demás, o a otro, o a las circunstancias, o a lo que sea, de todas aquellas cosas que nos pasan y que no nos gustan. Porque cuando nos pasan cosas agradables, no culpamos a nadie, excepto a nosotros mismos, como responsables de ello. Pero cuando las circunstancias no son todo lo amables o agradables que nos puedan parecer, entonces rápidamente culpamos a nosotros, desde luego no, a lo que sea. Cuando en realidad son solo efectos de causas que nosotros mismos hemos provocado. Y esto tendemos a olvidarlo. Acuérdense cuando el Dalai Lama en un momento dado decía ¿Por qué rezan tanto para que Dios les arregle los problemas? Si los problemas que tienen los han creado vosotros, ustedes. Hagan el favor de solucionar lo que ustedes han descalabrado. ¿Qué le van a pedir a Dios si ustedes son los responsables? Entonces, esto a mí me hizo mucho impacto. El domingo pasado, Tim Boyd dio una conferencia en la Escuela Europea de Teosofía sobre la inspiración, que es el tema. Por eso ayer le dije, parece que últimamente no hablas más que de la inspiración, o hablas mucho de la inspiración. Fue muy interesante porque él explicaba, empezó hablando de la imagen de los imanes. Y decía, explicaba la anécdota de cuando él iba al instituto y entonces el profesor de ciencias les hizo hacer la experiencia. Tomar un imán y tomar otro objeto y entonces frotarlo fuertemente. Y a base de frotarlo, al final, este otro cuerpo había quedado imantado. Era como imagen. Ayer habló de la pieza de metal que se acerca al fuego y que se calienta. Y que esto, dijo, esto es lo que les pasa a los grandes seres, que se acercan tanto a la llama que al final acaban sumergidas o inmersas en ella. Y entonces, el domingo pasado, también ella, Tim Boyd, habló también en referencia a esta inspiración o a este traspaso de propiedades del imán a otro objeto que antes no era imán, pero que luego se convierte en un imán. Hacía mención de una explicación o una referencia que daba HPV sobre la bondad y la necesidad de acercarse a emociones elevadas, a pensamientos elevados que nos hacen elevarnos a nuestra vez. Por lo tanto, la proximidad de lo bueno, decía Blavatsky, nos hace mejores. Generar pensamientos afines a lo bueno y tener una actitud afín a todo ello, repercute no solo en nosotros, sino también en todo nuestro entorno. Estas emociones elevadas, estos pensamientos elevados. Esto yo lo he escuchado de varios teósofos relevantes a los que hemos tenido oportunidad de conocer. Siempre la proximidad de estas grandes almas, siempre, sin necesidad de decir nada, de alguna manera nos elevan, nos transforman un poco. Y hay anécdotas de esto, pero ahora no vamos a entrar en ello. Así que, para ser una inspiración, nos preguntamos qué hace falta, qué tenemos que hacer para convertirnos en una inspiración. Significa simplemente vivir en la propia vida estas doctrinas que se aceptan y que se profesan de la teosofía. Tenemos que ser un vivo ejemplo de la vida teosófica. Y ya eso es una gran labor. Porque solo imagínense cómo sería que cada uno de nosotros estuviera en completa simpatía entre los demás, de corazón, sin una sombra de desavenencia entre uno y otro. Sería el paraíso. ¿Se imaginan? Quien vive verdaderamente la vida teosófica brillará con el sol entre sus semejantes. Su misma influencia irradiará como una bendición. Y el amor emanará de él. Ternura y compasión, perdón, caridad y compasión. Sería como el imán del que hablaba Timboi cuando mencionaba a Blavatsky, atrayendo caracteres similares a él y elevando a los caracteres que se acercan a él. En la infancia se nos enseña, en casa, en la escuela, se nos enseña un código de conducta, un código de urbanidad, para poder convivir entre los demás sin que nos estemos matando los unos a otros, sino de manera civilizada, civilizada entre comillas. Es un código ancestral, aprendido de nuestros mayores, que se basa en el concepto del bien y del mal. A lo largo de la vida, uno va tratando de aplicar ese código en todo lo que hace y en toda circunstancia. Y aunque el ser humano sea un ser individual, en general busca vivir en colectividad. El problema surge cuando uno se identifica con su personalidad, con lo personal, opuesto a lo de los demás y a lo impersonal, permitiendo la entrada del enfado, del resentimiento y de la separación entre uno y el mundo exterior, creando una barrera entre uno y los demás, entre uno y lo demás. En referencia a la teosofía, el sábado pasado, Esteban Langlois, que es presidente o secretario general de la sección argentina, hablaba en la sección francesa y decía que la teosofía es algo complicado. Como cuerpo de enseñanzas teóricas que uno trata de un tema tan difícil, lo que no parece tan fácil es llegar a aplicar estas enseñanzas en la vida personal. Así que eso implica ciertamente una autotransformación, una transformación de sí mismo. Y entonces, Esteban añadía que cuando decimos voy a ser menos egoísta, voy a ser más generoso, voy a pensar más en los demás, de inmediato se produce la reacción contraria. Y Madame Blavatsky, en las instrucciones para la sección esotérica, en la instrucción número uno para la sección esotérica que ella creó en Londres, dice lo siguiente, escuche, porque no tiene desperdicio. Dice, hay una extraña ley en ocultismo sustentada y comprobada por miles de años de experiencia que no ha fallado en demostrarse a sí misma en casi todos los casos. Tan pronto como alguien se compromete a sí mismo para el trabajo espiritual y toda resolución, esto no lo dice ella, lo digo yo, toda resolución de mejorar en nuestros aspectos personales es un trabajo que podríamos llamar espiritual. Sigue diciendo ella, tan pronto como uno se compromete a sí mismo para el trabajo espiritual ciertos efectos ocultos sobrevienen. Y de estos, el primero es sacar hacia afuera todo lo latente en la naturaleza del hombre, sus defectos, sus hábitos, sus cualidades o sus deseos reprimidos, ya sean buenos o malos, o indiferentes. Por ejemplo, dice ella, estoy citando, si un hombre es vano, sensualista, ambicioso, ya sea por atavismo o por herencia kármica, todos esos vicios seguramente brotarán, aunque hasta ahora los haya ocultado y reprimido con éxito. Brotarán de una forma incontenible y tendrán que luchar cien veces más duro que antes hasta que mate esas tendencias dentro de sí mismo. Por otro lado, si es bueno, si es generoso, casto o sobrio, y tiene alguna virtud hasta entonces latente en él, esta virtud buscará su manifestación tan inconteniblemente como el resto. Su acción se marca más cuanto más ferviente y sincero sea el deseo del candidato y cuanto más profundamente haya sentido la realidad y la importancia de su compromiso. Esta es una ley inmutable en el dominio de lo oculto. Dicen los Upanishads, es el Upanishad 3, el Brihadaranyaka, que son siempre nombres muy difíciles de pronunciar, nos dice, de lo irreal, condúceme a lo real, de la oscuridad, condúceme a la luz. Y a mí me gustaría añadir, de lo personal, vayamos a lo impersonal. Una vez a Rada Burnier, que era la presidenta anterior, se le preguntó a ver qué se podía hacer para alcanzar el Nirvana, para alcanzar la iluminación, para estas cosas de altos vuelos. Y ella dijo, no sé por qué preguntan esto, si la mayoría de ustedes son incapaces de llevar a la práctica las cuatro reglas más sencillas que nos da el librito a los pies del maestro. Y yo creo que tenía razón, porque a los pies del maestro es un librito pequeñito, pero no por pequeñito, falto de valor. En A los pies del maestro se nos habla de Viveka, del discernimiento, de Bairagia, que es la carencia de pasiones, la carencia de emoción, la indiferencia frente al placer y el dolor, el desapego, la carencia de deseos, la buena conducta, el amor. Todas ellas son instrucciones muy sencillas, que va bien repasar regularmente. Viveka es la capacidad de discernir entre lo real y lo irreal. Así pues, Viveka y Bairagia es el desapasionamiento provocado por la capacidad de discernir sobre lo real y lo ilusorio. La Vedanta dice que Viveka Bairagia es permanente y fructífero para el avance espiritual una vez lo hemos adquirido. Por lo tanto, Bairagia, bueno, Viveka significa conocimiento, pero no es el conocimiento de acumular información de los preceptores, sino ese conocimiento que nos da la capacidad de discernir entre lo real, lo verdadero y lo que es ilusorio, entre lo real y lo irreal. Y Bairagia significa desapego. Alcanzar Bairagia es la única manera de lograr el progreso espiritual, porque Bairagia puede lograrse aprendiendo a discernir entre lo esencial y lo no esencial, así como practicando el arte de desarrollar pensamientos, palabras y acciones correctas. Ya hablaremos después de la importancia básica que tiene el pensamiento y de controlar la mente y los pensamientos, pero esto lo veremos después. En este librito, de a los pies del maestro, también hay recomendaciones para que nuestras acciones y sobre todo nuestros pensamientos se ajusten a lo que sería una vida teosófica. Seis reglas de conducta, siendo la primera, el dominio de la mente, que ha de llevarnos a la recta acción. Esta, está también la tolerancia, la aspiración única y el amor. Como digo, vale la pena releer regularmente estas recomendaciones como recordatorio de lo que deberíamos aplicar en nuestras vidas diariamente. Todas las distintas indicaciones para avanzar en el camino evolutivo nos marcan las pautas para deshacernos de las tentaciones terrenales, espoleadas por la ambición, el egoísmo, el miedo y, en general, todas aquellas facetas enumeradas que retrasan el avance del alma hacia la autorrealización, hacia el descubrimiento de la esencia divina en nuestro interior, hacia el reconocimiento de lo que en realidad somos. En el camino evolutivo de la humanidad, todos nosotros, más tarde o más temprano, hemos de alcanzar la meta final de esta etapa, de esta etapa humana, la perfección humana, como lo han alcanzado en su día aquellos grandes seres que ahora son nuestros guías en los planos superiores invisibles. No hay otro camino. Nos graduaremos de esta etapa humana cuando hayamos desarrollado todas nuestras capacidades internas, esas que ahora están latentes y que el tercer objetivo de la sociedad teosófica nos anima a estudiar, a explorar, a descubrir, para conocerlas y así llegar a conocernos a nosotros mismos. Obviamente, porque están latentes, no las conocemos plenamente, aunque algún atisbo de vez en cuando tenemos en nuestro fuero interno. Por eso es que no podemos nunca perder de vista el ideal de progreso y perfección que un día, como humanos, hemos de alcanzar. Conócete a ti mismo. Esto es lo que desde los primeros tiempos todas las escuelas mistéricas nos han dicho, nos han empujado a hacer. Y para hacerlo, todas ellas nos han dado unas pautas, una disciplina, y además nos han pedido a los candidatos que sean sin tacha. Para entrar en la escuela pitagórica había que demostrar los demás, no uno mismo, sino los que conocían al candidato, que era una buena persona, que no era egoísta, que cumplía con una serie de requisitos morales importantes, porque ya no podía ni cruzar el umbral de la escuela pitagórica. Así que, todas estas disciplinas, que no se imponen, pero se sugieren, porque en realidad nadie nos obliga. Es la misma evolución la que nos va a llevar al final del camino a esta perfección de la etapa humana, lo queramos o no. Entonces, todo depende de nosotros, de avanzar más deprisa o menos, pero no pasa nada, porque todos llegaremos. Así que, esta disciplina es la que hay de ayudar al candidato, es decir, bueno, yo quiero pensar que a nosotros, a cómo convertirse en un hombre o en una persona más grande, más noble, en todos los sentidos, mediante estas ciertas reglas de práctica, de conducta y de pensamiento. La disciplina, en la que igualmente recibe enseñanzas, pero sobre todo se le enseña la manera de controlarse uno mismo, cómo ser y cómo actuar. Porque lo fundamental de todas estas disciplinas, lo básico, es el olvido de uno mismo. Y a fin de lograr este olvido, hay que entrar en el terreno de la impersonalidad. Y esto nos lleva a pensar en los paramitas, que en realidad constituyen el corazón de las enseñanzas budistas. Hay una gran cantidad de material acerca de los paramitas en la literatura teosófica, por descontado, y en muchos otros autores han hablado de los paramitas. Pero, por desgracia, creo que no acabamos de entenderlos bien, porque con mucha frecuencia se ha visto solo como un noble, pero relativamente inalcanzable código de conducta de la vida humana. Es el, uy, los paramitas, esto no es para mí, esto es demasiado exigente, está muy lejos de dónde estoy yo. Porque, de hecho, constituyen un código de conducta. Así que son unas pautas o reglas de conducta. Y se pueden elegir entre 6, 7, 10 o 12, depende de la escuela. Son más que un noble código que supuestamente hay que seguir. En realidad son las reglas de vida para quien quiera conseguir un desarrollo espiritual interior. Que es, me parece a mí, lo que todos los que estamos aquí aspiramos. Están en la voz del silencio, Madame Blavatsky los menciona en la tercera parte. Otros autores del budismo también han escrito tratados, algunos más gordos, otros más delgaditos. Nagarjuna tiene un libro así sobre los paramitas. Suzuki también escribe sobre ellos. Sonkapá, para él es la enseñanza primordial, porque todas ellas constituyen, como hemos dicho, el núcleo de la enseñanza del budismo. Me acuerdo, Krista Unbiar, que estuvo dándonos una conferencia una vez precisamente sobre los paramitas y su aplicación en la vida diaria. Y contaba la anécdota de que ella había ido una temporadita a, ya no recuerdo, bueno, no sé si era Tíbet o Nepal, pero a los Himalayas, a un monasterio. Y era un curso de entrenamiento que ofrecía el monasterio. Y entonces ella se dirigió al monje que estaba encargado del grupo de estudiantes que había acudido a seguir estas enseñanzas. Y le dijo, ¿cuándo empezaremos con las paramitas? Y el monje se echó a reír. Dice, ¿pero las paramitas? Si ni yo mismo he empezado a entrar en ellas. ¿Cómo queréis vosotros que no estáis en el ABC? Estos son palabras mayores. O sea que, bueno, nosotros, como somos ignorantes, pues nos tiramos al agua, ¿no? A ver si logramos aprender a nadar de una manera espontánea. Y por eso estudiamos los paramitas, que para mí son una pauta muy... que me ayuda mucho en este camino de regeneración interna, ¿no? De transformación interna. ¿Qué pasa con estos paramitas? Cuando uno se los estudia en serio o con seriedad, cuando intenta desentrañar el verdadero significado, las implicaciones que tiene aplicar esos aspectos en nuestro carácter. Cuando uno profundiza y entiende alguno de ellos, por ejemplo, el primero. Cuando se adquiere un poco el dominio de Dana, ¿qué pasa? La perspectiva que uno tiene de todos los conceptos que estamos estudiando, karma, reencarnación, las jerarquías, la compasión, todo esto, cuando conforme se va adquiriendo más conocimiento, más que conocimiento, cuando se va incorporando en nuestra vida diaria o en nuestro carácter, de alguna manera, internamente, la actitud de alguno de estos paramitas, entonces, todos estos conceptos que creemos que ya entendemos, que si karma, que si reencarnación, que si las jerarquías, lo que sea, empiezan a verse desde otra perspectiva. ¿Y qué perspectiva es esa? Es precisamente la actitud de ese aspecto que estamos incorporando en nuestro carácter. Ya no lo vemos con los ojos de la intelectualidad o del intelecto, lo estamos viendo a través de ese aspecto que estamos tratando de actualizar. Es decir, que conforme se van incorporando las distintas actitudes apuntadas en los paramitas en la vida de cada uno, se van viendo esos conceptos de manera distinta, porque se ven desde la actitud referida de cada paramita y forzosamente nuestra visión tiene que modificarse. Por lo tanto, no solo la visión, sino también nuestra actitud frente a la vida va a quedar modificada. Cuando se desarrolla uno de esos aspectos, se desarrollarán también los otros. O sea que cuando decimos, bueno, me voy a esforzar en incorporar el paramita tal, el que sea, no va a ser solo esa cualidad o ese aspecto el que vamos a estar trabajando, porque automáticamente, todos están entrelazados y automáticamente se va a producir un cambio de todos. Es como un pack. Es como, Joy Mills tiene una conferencia sobre precisamente la escalera de oro. Y entonces ella dice, parece que en la escalera de oro se nos recuerda esta vista siempre fija en el ideal de progreso y perfección como la última, el último de los requerimientos dentro, o el último peldaño dentro de esta escalera de oro que nos señala un camino a seguir. Pero ella dice, no por el hecho de estar en el último verso tiene que ser la última cualidad o la última actitud a desarrollar, porque vienen todas como un pack. Es decir, no vienen secuenciales, no es primero una, después otra, y después otra, y así, sino que son todas simultáneas. Y ella decía, cuando uno es capaz de actualizar un aspecto de estos, quedan, se van actualizando todos los demás automáticamente. que me parece una idea muy, muy interesante para mantener en mente porque a veces nos desanimamos y pensamos que hay tanto, son tantos los aspectos que tengo que trabajarme que va a ser imposible, aunque empiece, aunque haga uno, pero mira todo lo demás que me queda. Pero no es así, es todo simultáneo. Esto es lo mismo que pasa cuando estamos estudiando en grupo, estudiando así, todos juntos, lo que hacemos es acceder a un plano mental que es común para todos porque ahí no hay barreras. Estamos todos juntos en ese plano mental. Ahora mismo estamos analizando en este caso los paramitas, pero bueno, todo este desarrollo espiritual y las relaciones nos hemos subido a un nivel mental distinto del que tengo que hacer la compra, el frigorífico no me funciona, he de llamar al técnico. Todo esto ha quedado atrás. Estamos en otro nivel. Fíjense, fíjense qué interesante es porque hay una resonancia en una resonancia simultánea en todas las mentes de todos los que estamos ahora conectados. Yo tengo la palabra pero cualquiera de los demás cuando después estemos hablando entre todos es que se va a producir esa comunicación sin fronteras. Es que es todo uno y por lo tanto en el momento en el que uno de nosotros tiene un vislumbre ¿qué pasa? Que automáticamente todos los demás lo van a adquirir ese vislumbre. lo ven ¿no? Es increíble vamos es una cosa estupenda a mí me gusta mucho pensar así me he perdido aquí estamos aquí por lo tanto a mi modo de ver lo realmente importante en todo este trabajo tal vez tal vez sea mantener una mente controlada porque la mente controlada es la que nos permite observarlo todo con una mente en calma y con esta actitud uno puede obtener una comprensión mucho más profunda de las enseñanzas. también Tim Boyd ayer hablaba de la mente y estaba hablando de la imagen del budismo zen que vamos a mencionar ahora o sea él hablaba del agua del estanque cuando está perfectamente que esta es la historia del budismo zen hablamos de un lago cuyas aguas están agitadas si las aguas están agitadas en el lago que puede reflejar no reflejará una imagen nítida serán solo pedazos de pedazos de luz digamos de lo que es el universo pero solo se consigue reflejar al universo cuando la superficie del agua está perfectamente quieta y cristalina entonces sí puede la imagen del agua en el lago es la mente nuestro nuestro manas cuando la mente está perfectamente quieta y es cristalina es el momento en el que el universo budi esta luz puede realmente reflejarse perfectamente en nuestra mente y pasar hasta el resto de nuestra constitución vamos a decirlo así si estudiamos con la mente agitada no podemos obtener una comprensión de nada pero si la mente está bajo control entonces se puede silenciar y se puede convertir en un espejo fíjense en esta imagen me costó encontrar el agua completamente quieta siempre había unos ricitos en un lado o en otro hasta que al final encontré esta que me parece sublime vamos es una foto espectacular espero que les guste tanto como a mí entonces fíjense lo que refleja en el agua está reflejado todas las nubes los colores el color del cielo está todo 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 reflejado esto entonces se puede estudiar y se puede comprender mucho más fácilmente resulta mucho más fácil encontrar el camino a seguir porque Budi nos está iluminando por lo tanto si se estudian los paramitas con una actitud mental abierta como un sistema de entreno y de autocontrol al considerar los conceptos que la teosofía nos enseña los vamos a ver desde otro punto de vista desde otra perspectiva porque no se trata de un estudio arbitrario de normas cuyo tecnicismo deba seguirse aunque de hecho se recomienda que se sigan se parece a un rehacerse a una conversión de lo personal hacia lo espiritual que es de lo que se trata haciendo a un lado todas las limitaciones y apuros pertenecientes a la vida ordinaria y así cambiando como decíamos nuestra manera de entender las enseñanzas teosóficas y por consiguiente la vida ¿por qué decidimos seguir las reglas propuestas? llega un momento en la vida en que uno se plantea cuál es la razón de estar aquí cuál es el objetivo a alcanzar en esta vida y comenzamos a tratar de darle un significado más profundo a nuestro paso por ella tratando de recorrer un camino que nos lleve a cumplir con la aspiración única de acercarnos al ideal de progreso y perfección humana es un camino de disciplina es un camino de entreno y es el sendero de crecimiento es decir de la autoconquista es el sendero del desarrollo interior de la evolución es un crecimiento lento como en todas las grandes cosas y si es que hay que alcanzarlo tiene que ser un crecimiento en evolución o desarrollo del ser humano mismo no hay otro sendero más que el crecimiento interior HPV en la voz del silencio ha señalado el único modo de alcanzar ese sendero de perfección que es la forma de la práctica de la acción y en consecuencia el modo de los resultados y por lo tanto la manera del éxito esta es la manera de la autoconquista y de la evolución interior la obtención de esta autoconquista para el estudiante de ocultismo es practicar cada día y cada hora y cada momento a lo largo de la vida de uno practicar estas gloriosas paramitas del budismo que si las piensan bien las encontrarán en los mandamientos cristianos y en cualquier código de conducta anterior y de todas las tradiciones sagradas anteriores desde mi punto de vista los paramitas me resultan útiles para el entreno y para la disciplina personal me sirven para plantearme el significado que tiene cada uno de ellos en mi vida son las herramientas que tengo para crecer pero sobre todo para aprender la manera de controlarme a mí misma cómo ser y cómo actuar lo fundamental en esta disciplina lo básico es el olvido de uno mismo que es lo mismo que la impersonalidad no hay ningún otro sendero a seguir el estudiante que no se controla en los asuntos de la vida cotidiana y no se conoce a sí mismo no podrá controlar las circunstancias los acontecimientos y las experiencias que inevitablemente surgen en torno a cualquier persona que desee tanto si desea como si no desea acercarse al camino del progreso espiritual pero en ello estamos se nos dicen los libros que es una cuestión de ser no de hablar de ser esto es como Krishnamurti que decía a un hambriento no le hables de recetas no le hables de comida dale la comida para que la coma es lo mismo todos los libros nos dicen que hay que tratar de convertirse en esa cualidad que queremos incorporar tratando de conquistar nuestro carácter y por eso las reglas de conducta propuestas nos parecen tan útiles las reglas en realidad son muy simples en sí mismas tan simples que alguien experto en los códigos ocultos puede encontrarse generalmente decepcionado al descubrir que son tan simples pero tan difíciles para avanzar y de alcanzar así que las grandes verdades nos dicen algunos libros son las más simples y las más evidentes y el punto en donde iniciar una tarea es siempre por el principio puede resultar útil adoptarlas como norma de conducta y también las encontramos de una manera explícita o implícita en el librito del que hablábamos antes que es a los pies del maestro una de las reglas es nunca contraatacar nunca tomar represalias aguantar la injusticia en silencio otra regla dice nunca intentar justificarse tener paciencia mucha paciencia gracias Isaac dejar que la ley superior lo ajuste todo otra y quizá la más importante regla de disciplina a seguir es la que ya hemos mencionado en otras ocasiones que es aprender a perdonar aprender a amar ser compasivos y tener gran corazón ser grandes de corazón entonces todo lo demás vendrá de manera natural y de manera intuitiva así que el autocontrol es la primera ley en ocultismo y es una regla de crecimiento uno de los caminos mediante el cual se puede obtener el control propio nunca desquitarse nunca intentar justificarse lo que acabamos de decir perdonar las ofensas mantener la paz ser silencioso estar tranquilo mantenerse quieto todo este entrenamiento significa una maduración para llegar a experiencias más nobles y más refinadas en la línea de ignorar y perdonar la injusticia personal la razón de la prohibición de todo esfuerzo de autodefensa en casos de ataque o de acusación es simplemente entrenarse entrenar el amor permitiendo que uno se vuelva más grande más noble no hay entrenamiento más efectivo que el esfuerzo que se inicia en uno mismo el que uno mismo inicia que es el autocontrol sin venganza y sin autojustificarse la actitud defensiva atentos a esto endurece la periferia del huevo áurico pero no solo endurece la periferia del huevo áurico lo endurece todo lo cristaliza lo hace más tosco enfatiza la parte más baja de la personalidad y es un entrenamiento en sentido contrario al propuesto y tiende a la desintegración a la infelicidad al ansia al odio a los problemas a la miseria al dolor de corazón a la insatisfacción siempre la tendencia a estar siempre insatisfechos pero mediante el olvido de sí mismo y el olvido del nudo de la personalidad lograremos todo esto lograremos el perdón a las injurias el amor por todo lo que es y dicen los libros esto es tan fácil y tan sencillo póngale el cascabel al gato añaden los libros solo la imaginación y los pensamientos personales presentan esto como una dificultad el auto olvido el perdón y el amor por todo son fáciles de entender pero no son fáciles de seguir aunque nos pueden brindar una sensación de bienestar y de paz sobre todo cuando logramos en determinadas situaciones porque estamos haciendo pinitos entonces cuando hay una circunstancia en la que somos capaces de sobrellevar esto con amor impersonalmente sin que sin que esto afecte a la personalidad hay una paz interna que nos dice he hecho lo que tenía que hacer entonces evidentemente no es necesario olvidarse de los hechos injustos o de aquello que nos han ofendido pero se debe abandonar el resentimiento y se debe abandonar la sensación de haber sido lastimados porque esto pertenece a lo personal y acuérdense tenemos que pasar a lo impersonal cuando tomamos el compromiso interno de servir además de hacerlo por la humanidad en su conjunto tenemos un papel especial con relación al país de nuestra encarnación actual nuestros vínculos de simpatía psíquica y de relación psicológica son mucho más fuertes con la gente que nos rodea y con la gente entre quien nacemos pero mientras que en términos generales esto es verdadero no hay que olvidar que cada uno de nosotros somos sirvientes no de nuestra propia gente no de nuestro propio reducto ni región ni país somos sirvientes de la raza humana y las leyes espirituales son primero luego las leyes de la naturaleza intermedia y al final vienen los lazos individuales el deber comienza en casa pero nuestra casa es el universo conquistando las propias debilidades no solo ayudamos a la nación a la que pertenecemos sino que ayudamos a todos nuestros hermanos de la humanidad mejor mejor aún ayudamos a todos los seres vivos y más aún se trata de ayudar a todo lo que se llama sintiente o sinciente porque entonces es cuando nos unificaremos con todas las fuerzas del universo todo el propósito del entrenamiento es el olvido de uno mismo en el servicio a los demás en lugar de estar atentos a las faltas de los otros es mejor estar atento a las propias faltas si todos hiciéramos esto el mundo estaría en paz los seres humanos estamos siempre viendo la basura en el ojo del otro y no vemos la viga en el nuestro el mejor modo el más amable es tratar de ayudar a otros y no humillarlos por sus faltas no se pueden erradicar las faltas de los demás nadie puede cambiar a los demás eso es trabajo de él nuestro trabajo es erradicar nuestras faltas observarnos aprender y cambiar ser el ejemplo y no será entonces necesario preocuparse por los defectos de los demás ese ejemplo será como una luz brillante en la noche oscura ciertamente el mundo está lleno especialmente hoy en día de gente que pasa sus vidas criticando sin piedad a los demás el ser humano que vive ejemplarmente la teosofía tiene serenidad no solo serenidad mental sino serenidad física está en calma tiene paz y lo expresa no solo con su conducta sino también con sus palabras con las acciones e incluso con la postura del cuerpo todas estas son hermosas cualidades son ejemplos de fortaleza indican que hay fortaleza moral y espiritual e intelectual por lo tanto recomendaría que intentáramos todos vivir la vida teosófica todo el tiempo y que parece que con la práctica se hace más fácil viviendo esta vida uno va derramando bendiciones y felicidad en los otros y haciéndolos va creciendo nuestra fortaleza y nos vamos obviamente a hablar del Bhagavad Gita que nos está hablando del Kurukshetra y de esta batalla que tuvo lugar en la que Arjuna participaba conducido y aconsejado por Krishna el Bhagavad Gita trata de una batalla pero se trata de una batalla personal es una lucha personal e individual es la lucha de la personalidad no es la lucha de los demás no es la lucha con los demás es la lucha con nosotros mismos es el campo y en el campo de aprendizaje pensando cuando él cuando Arjuna se encuentra en el medio de la batalla y dice pero no puedo luchar porque ahí están están mis hermanos está mi familia están mis amigos están mis parientes todos ellos cómo voy a luchar contra ellos bien extrapolando esto el campo nuestro de aprendizaje nuestro Kurukshetra personal no sólo es en nuestra personalidad sino que también está dentro de la familia en primer lugar y luego con todos aquellos con los que nos relacionamos todo en la vida nos está enfrentando nos está haciendo enfrentarnos con situaciones adecuadas para que trabajemos este vehículo personal que es con el que nos tenemos que expresar y para irlo puliendo de tal manera que lleguemos a ser personas más nobles más grandes más más mejores perdón porque nosotros estamos dentro del mundo y estamos dentro del universo y estamos dentro de la unidad y por lo tanto con esta idea todo lo que hacemos repercute en todo lo demás nada de lo que hagamos es independiente del resto estamos dentro del universo dentro de esta unidad por lo tanto todo repercute en un artículo Madame Blavatsky le estaba explicando a alguien y decía mira hablando de esta idea de que de la unidad y de que todo lo que se hace repercute en todo lo demás y en aquel momento dio un golpe en la mesa y le dijo ves este golpe ha repercutido en todo el universo todo lo que pensamos repercute no solo lo que decimos no solo lo que hacemos sino lo que pensamos tiene un peso en todo lo demás incluso en el sistema solar los planetas están conectados entre sí por ejemplo Júpiter el otro día leí una noticia que me gustó mucho y decía Júpiter es un planeta que está ayudando a la Tierra y pensé oh que esto que es y decía está ayudando a la Tierra porque absorbe todos aquellos todos aquellos asteroides todos aquellos cuerpos que podrían venir a impactar contra la Tierra cuando están pasando cerca de Júpiter Júpiter tiene el trabajo de absorberlos no me pregunten cómo porque no lo explicaba pero me pareció genial me pareció fantástico porque el sistema solar es una unidad es un cuerpo y está vivo y cada uno de los elementos dentro del sistema solar es una parte de este cuerpo de esta unidad no les parece fantástica esta idea a mí a mí me subyuga en fin hablábamos de la mente acuérdense la mente como una herramienta potente que genera pensamientos y que estos pensamientos tienen una gran repercusión en todo lo demás no sólo evidentemente en la atmósfera de la Tierra pero por el hecho de que quedan ahí acumulados en la atmósfera de la Tierra están configurando esta Tierra que es una parte del sistema solar y por lo tanto esta Tierra también tiene su repercusión en los otros planetas del sistema solar todo tiene repercute en todo lo demás pero los pensamientos mucho más porque son entidades vivas y una vez los hemos elaborado ya están ahí fuera y no los podemos recuperar están vivos tienen su vida nacen crecen se desarrollan buscan perpetuarse buscan pensamientos afines por eso es tan importante lo que decía Blavatsky al principio lo que decíamos que decía Blavatsky al principio acercarnos a lo bueno acercarnos a acercarnos y producir esos pensamientos buenos que van a hacernos mejores y entonces aquí tenemos que tomar conciencia de todo aquello con lo que contribuimos nosotros a esta atmósfera mental esto lo utilicé hace 15 días en la charla pero me gusta mucho la imagen de la Tierra con esta atmósfera que se ve clarísimo y además a veces las imágenes una imagen vale más que mil palabras y ahí están todos nuestros pensamientos ahí están todos nuestros sentimientos ¿cómo contribuimos a eso? ¿esta atmósfera terrestre está más o menos limpia gracias a nosotros o está más o menos sucia gracias a nosotros contaminada gracias a nosotros? ¿qué elaboramos? ¿qué enviamos a esta atmósfera mental del planeta? cuidado con ello ¿no? en lo que respecta a las relaciones personales podemos tener en cuenta que nuestra mente las mediatiza en gran manera el trato con los demás si al hablar con alguien aparece de inmediato el pensamiento ya viene este madre mía con lo pesado que es o lo pesada que es ahora me va a decir ¿y qué pasa? inmediatamente nuestra mente nos está bloqueando está bloqueando nuestros oídos está bloqueando nuestra capacidad de escuchar y está bloqueando el fluir directo de uno a otro esto es importante estamos automáticamente bloqueando nuestra disposición a comprender y a dialogar a priori elaboramos un juicio este pesado esta pesada ¿qué me va a decir ahora? sin darnos la oportunidad de escuchar sin juicios previos porque hemos permitido que nuestra mente bloquee nuestra disposición hacia esa persona cuidadín con esto hay que observarse el problema no es de la otra persona es nuestro ¿cuántas veces no nos dejamos avasallar por lo que tenemos acumulado en la mente en la memoria que nos bloquea esa capacidad de percibir lo que hay detrás de nuestros prejuicios y no nos permite discernir lo real de lo creado por nuestra imaginación de lo irreal esta es la imagen de eso que se cuenta siempre ¿no? alguien que está caminando por el bosque y de pronto ve una cosa enrollada y inmediatamente en la imaginación dice es una serpiente cuidado el miedo sale etcétera etcétera y en realidad si tiene el coraje de acercarse más se da cuenta de que es una una cuerda una cuerda enrollada discernir entre lo real y lo irreal bueno hay que nos recomiendan muchos autores nos dan muchas pautas ¿no? por ejemplo Ginaharasa nos decía es necesario tratar a los demás como si fuera como si fueran el don más preciado ver en ellos la divinidad que también somos porque el brahman que brilla en tus ojos es el brahman que vive en mis ojos porque tú y yo somos lo mismo Ginaharasa tiene en uno de sus escritos dice cuando vayáis en el metro cuando estéis en el autobús pensad que la persona que está a vuestro lado lo penséis en ella como algo separado es vuestro hermano así que hay que pensar también es mi hermano es mi hermano él y yo somos uno somos lo mismo y ahora me permitiréis que os hable de una persona muy querida para mí que es mi hermana mi hermana es mi yo superior en la oscuridad ella es la que la que pica piedra ella es la que hace es el epítome del karma yoga nunca nunca quiere estar en primera fila pero siempre está pendiente de lo que los demás necesitan además mi hermana es una persona a quien le gusta mucho hablar con la gente y que es una cosa que es muy contraria a mí yo soy más bien tímida así que si vamos a algún sitio y vamos las dos ella es la que habla yo soy la que escucho y siempre siempre entra en contacto con todo el mundo pregunta habla porque le interesa le interesa la vida de los demás le interesa lo que los demás hacen por qué lo hacen cuáles son sus intereses siempre está abierta y el otro día me decía me estaba contando que estaba hablando con no sé quién alguien desconocido para mí yo me reía porque bueno es esta faceta de ella que a mí me da risa pero ella decía es que yo hablo a las almas de las personas a mí lo que me interesa es son las almas de las personas y es con lo que me quedo me quedo con las almas de las personas porque la personalidad es la envoltura es lo de fuera y no es real y de vez en cuando me suelta frases lapidarias de este estilo que yo me las escribo y las voy releyendo porque ella que dice que no sabe nada pero lleva 40 años traduciendo que no sabe nada porque no lee el libro ¿cómo va a tener tiempo de leer libros si lo que hace es karma yoga puro y duro? no hay tiempo cuando se hace la acción no hay tiempo para poner los ojos en blanco como dice ella así que bueno mi admiración vaya para ella y para todas las personas como ella que las hay dentro de la sociedad teosófica y fuera que entregan su vida al servicio de los demás con el pleno olvido de sí mismo ella es a las almas de las personas a quien habla se queda con las almas porque la personalidad es la envoltura y es lo de fuera y eso no es real quédense con esto porque es oro puro bueno se habla mucho de la transformación interna ya voy acabando se habla mucho de la transformación interna de la autotransformación del sendero a seguir que el sendero a seguir es el sendero del crecimiento la conquista de sí mismo todas las simbología que nos han transmitido el dragón el caballero luchando contra ese dragón el carro conducido por una auriga los monstruos contra los que Hércules tenía que luchar los viajes de Ulises y los cantos de sirena a los que no quiere no quiere hacer caso pero todo esto no es más que una imagen del camino que el ser humano o sea nosotros hemos de recorrer sorteando todos estos aspectos arraigados en lo personal y que le hacen que nos hacen identificarnos con esos aspectos los reinos espirituales han de alcanzarse bueno me he olvidado de ponerlo pero esto es importante estábamos en que los reinos espirituales han de alcanzarse al cruzar el tempestuoso océano de la vida humana nuestra vida humana es un océano y está lleno de tormentas y hay que cruzarlos aquí he puesto un este es un cuadro de Kandinsky me parece en el que están o de Roerich ya no es Kandinsky que están los caballeros cruzando esta especie de torrente ¿verdad? bueno pues esto es un poco lo que somos y hay que hacerlo mediante el propio poder espiritual psíquico e intelectual como decía antes este sendero lo ha de seguir toda persona que quiera darle un sentido a su vida en realidad es el único camino a hollar de otro modo como decía un teósofo muy querido por mí lo único que hacemos es marcar el paso ni un paso de pulga hacemos para darle un sentido a nuestra vida hay que tener siempre fija la vista en el ideal de progreso y perfección humana es preciso tener la aspiración única de llegar a dar ese paso en la encarnación en esta encarnación de llegar a abrirle la puerta a la chispa divina que somos y que está tratando de manifestarse a través de este vehículo personal el ideal de perfección humana no es otro que el adaptado la etapa humana llegará a su fin para que aquel que alcance el estado de perfección y de compasión propio de los bodhisattvas esa etapa que los maestros de compasión y sabiduría que velan porque el ideal de fraternidad sea una realidad entre nosotros los humanos esa etapa que han alcanzado ellos o que están cercanos a alcanzar los libros dicen que nuestro camino evolutivo la evolución de nuestra alma es un camino glorioso que no tiene fin dicen que dentro de esa trayectoria un día llegaremos a ser soles regidores de nuestro propio sistema solar largo me lo fiáis hermano de momento y para conquistar lo eterno es necesario conquistar lo personal aquí no podemos pensar que en la próxima encarnación será diferente porque la próxima encarnación la estamos construyendo aquí ahora y es ahora cuando debemos tomar las riendas de nuestra vida darnos cuenta de lo que en realidad somos de cómo estamos constituidos de todos los elementos que nos configuran hemos ahora de aprender a considerarlos como parte de un microcosmo que se debe ajustar al mosaico armónico universal conquistar lo personal esto es lo primero y tenemos que ajustarlo todo a nuestro mosaico armónico universal estoy tan transportada que ni me acuerdo de darle a la tecla perdón así que cada uno de nosotros es una pieza en este mosaico universal es una pieza es un un componente de esta pieza y es además es una pieza imprescindible en este mosaico si falta una pieza si no llegamos a ajustarnos al lugar que tenemos en este universo en este macro mosaico estaremos faltando lo que debemos hacer el universo es único una pieza única en la que todo se encuentra en su sitio lo que cada parte hace lo decíamos antes lo que cada parte hace repercute en todas las demás piezas en todo el mosaico hay que tomar conciencia de ello porque no somos conscientes de esto respecto a las relaciones personales a la luz de la teosofía podríamos añadir que cuando esas relaciones no resultan satisfactorias para nosotros entonces es urgente mirarnos a nosotros mismos inspeccionar cuáles son los nudos de nuestra personalidad que no nos permiten librarnos de los miedos de la desconfianza de la ira porque solo si aceptamos que tenemos problemas personales veremos que somos esclavos de todos esos aspectos que no son reales porque es la personalidad el alma de las personas es lo real como dice Ana María la personalidad es la envoltura y no es real para terminar permítanme citar el capítulo cuarto del Anugita que es muy son cinco frases muy significativas ahora viene el momento de la meditación dice un hombre que es amigo de todos que aguanta todo que es devoto de la tranquilidad que ha subyugado sus sentidos y de quien el miedo y la ira se han retirado ese hombre es dueño de sí mismo y está liberado el que se mueve entre todos los seres como si ellos fueran como él mismo que tiene control de sí que es puro y libre de vanidad y egoísmo él ese hombre con certeza está liberado de todo y también se libera aquel que es ecuánime hacia la vida y la muerte el que ve del mismo modo al placer y al dolor la ganancia y la pérdida y lo que es agradable o odioso aquel que no está apegado a cualquiera pero que no desprecia a nadie que está libre de los pares de opuestos y cuyo ser interior está libre de los afectos está de hecho liberado en todos los sentidos la clave del entendimiento del conocimiento y de la sabiduría es la identificación con nuestro Dios interno esa es la liberación que mencionan todos los libros esa es la meta que buscamos es el camino de la evolución interna del crecimiento tanto interno como externo es el sendero del amor que todo lo incluye y que es misericordioso y compasivo a medida que crezcamos en este entendimiento aprenderemos a amar a perdonar y entonces tendremos paz armonía y felicidad llegando a ser conscientes con la conciencia del universo namaste bueno como se os ha quedado el cuerpo el alma tienes alguna perdón Carlos si quieres decir algo muy bien gracias muchas gracias Ángeles nos has dejado a todos mudos que no es que no es fácil de lograr y bueno ahora tenemos una poquito más de media hora para preguntas y contribuciones había alguna por el chat no sé si queréis que las leas tú Carlos como perdón que las leas tú vale pues vamos a leer vamos a leerlo entonces bueno después de los buenos días Miguel Martínez de de Esperia de Madrid dice que el progreso físico se efectúa a través de la transmisión hereditaria y que el progreso orgánico espiritual a través de las transmigraciones Luego María Jesús de Bilbao dice gracias por la nueva mirada que nos has dado esto para ti Ángeles como la idea de acercarse tanto al fuego para que nos traspase las propiedades signas que tiene pero la ley inmutable en el dominio del oculto que has llamado la ley de reacción contraria que al comprometerse con los sacros que somos sobreviene toda naturaleza reprimida que uno tiene pues es para pensárselo dice puedes ampliar el concepto del resurgimiento oscuro que tenemos en nuestro interior el por qué es tan necesario esa limpieza profunda gracias y Ángeles te voy a te voy a si quieres comentarlo y voy a decir que además que los que queráis hacer una pregunta o hacer un aporte podéis levantar la mano virtual podéis hacerlo en el chat o podéis levantar la mano virtual que tenéis debajo en la barra de reacciones y tiene un iconito que dice levantar la mano Ángeles no sé si quieres responder a esto voy a intentar ser muy breve porque creo que hay bastantes comentarios esto es una cosa que yo he oído toda la vida y lo han dicho todos empezando por Blavatsky en sus instrucciones y todos los demás es decir que cuando cuando uno da un paso al frente inmediatamente está está como haciendo temblar todo lo que está programado es decir es decir a ver es una ley física cuando uno camina va caminando y hay una resistencia hay una fuerza de resistencia pero uno va caminando cuando uno se pone a correr la resistencia es mayor esto es una lección de física esto es lo mismo cuando uno marca el paso bueno pues va haciendo digamos pero cuando uno da un paso adelante y luego va a dar otro y luego va a dar otro inmediatamente se crea no por nada simplemente es una ley física la resistencia va a ser mayor y esta resistencia se traduce precisamente en eso en que todas aquellas cosas que habían estado quietas en el fondo del lago van a salir arriba lo dicen los maestros cuando están hablando con bueno cuando le contestan a Sinet Sinet y Hume ya saben que son las dos personas con las que tuvieron mantuvieron una una correspondencia más o menos regular más bien regular que menos pero no eran los únicos hubo otros que también recibieron cartas de los Mahatmas pero en ellas bueno uno de los dos le preguntaba pero ¿por qué me tienes que me tienes que poner a prueba? ¿por qué tengo que pasar un tiempo de probación? y el maestro le dice nosotros esta es la ley nosotros no 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 tenemos ningún interés específico en poner a prueba fulanito menganito o zutanito pero si la persona está deseando dar un paso al frente nosotros tenemos que asegurarnos de que esta persona va a responder de la manera normal y cuando uno da un paso al frente salen todos los recovecos que la personalidad ha sido capaz de de mitigar o de disimular para que no se note o que es una no aceptación de de lo que de esos aspectos que uno tiene y que no le gustan y todo eso sale a flote Rada Burnier hablaba un día de adiar y decía adiar tiene tiene una resonancia muy potente cuidadín con los que van a adiar porque si no están muy equilibrados este esta esta influencia tan potente lo que hace es hacer salir a la superficie todo aquello que que normalmente está en el fondo y que no aflora lo bueno y lo malo y es lo que está diciendo Blavatsky aquí está diciendo cuando uno da un paso al frente como decía Saturno o cuando uno toma el compromiso interno evidentemente todos tenemos muchas partes que hemos que hemos aprendido a disimular vamos a decirlo así esas partes son las que si uno quiere servir si uno quiere avanzar en este camino de perfección espiritual la perfección quiere decir limpiar todo limpiar todo aquello que no no es conveniente todo aquello que crea pozo todo aquello que entorpece todo aquello que nos ancla a lo no real a la personalidad simplemente esto entonces cuando tú dices bueno es para pensárselo esa es la personalidad la que está diciendo uy no 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 que yo estoy muy bien no voy a salir de mi de mi como le llaman esto de confort y el no sé qué más esa es la personalidad que es perezosa que es comodona que es a mí déjame y no me líes y lo que sea pero nuestro verdadero yo nuestra alma lo real esa alma esa es la parte que quiere avanzar y por lo tanto apechar con lo que venga una vez una vez es el alma es nuestro verdadero yo el que tiene las riendas porque si dejamos que tenga las riendas la personalidad es la que dice a mí no me líes y yo me quedo como estoy bueno vale ya ya vendrán otros tiempos en los que madurarás más bueno ya está que más tenemos que Emilce tiene una mano levantada sí 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 puedo hablar venga prueba a ver si puedes muchísimas gracias hermosa la presentación me gustó muchísimo y la otra cosa que quiero decir es que les pido perdón porque voy a hacer una pregunta muy personal y no que les interese a todos pero estoy en el crecimiento y necesito que me aclare para entrar en el amor o sea para ser más grande y más noble tengo que tener un autoconocimiento sin venganza y sin justificarme porque eso endurece el huevo áurico me gustaría que me explique un poquito y y la otra consulta a ver si yo estoy ubicada o por ahí tengo algunas este como decir algunas medio que vuelo que no sé si es por esto este aislamiento pero de todas maneras no estoy muy aislada pero al vivir sola cuando salgo es como que veo al mundo como si fuera una escena de un teatro porque algunos están caminando otros van con una cara de enojados en lugar de sonreírle a la vida o decir buenos días o buenas tardes y entonces yo por ahí me siento media extraña digo pero yo estoy ubicada o estoy volando bueno esas son las dos consultas mira lo de que la desconfianza y el miedo y todo esto endurece el huevo áurico y yo me lo creo bueno aparte de que lo dicen los libros de los que saben ¿no? pero no hace no hace falta tampoco ponerse muy esotéricos es que simplemente si si uno uno se alimenta digamos la parte de desconfianza que es personal la parte del miedo que es personal la parte del descontento y de la insatisfacción todo esto es personal entonces lo único que está haciendo al alimentar eso es ponerse un caparazón mira tú sabes a mí me gustaban mucho los Peanuts estos dibujos animados de Charlie Brown y tal y había ahí uno de los personajes es un niño que siempre lleva una nube de polvo entre medio así alrededor y todos le tienen como un poco bueno este que no se lava o este que no se que no se asea o lo que sea pero es muy interesante este personaje porque es su alma es igual de igual de transparente igual de diáfana que la de los demás solo es su circunstancia la que va con él ¿no? de la misma manera si si nosotros alimentamos nuestras circunstancias ese esa nube ¿qué hace? va creciendo va engordando se va poniendo cada vez más opaca y y no es más que lo de endurecer el huevo áurico es que no es más que eso el huevo áurico no es una cosa etérea inexistente que nos inventamos y tal está ahí y es materia todo es materia dicen los maestros ¿no? los Mahanmas todo en el universo es materia más o menos espiritualizada pero pero es lo mismo entonces todo todo lo que pensamos lo que hacemos indudablemente ¿no? y lo que decimos pero todo lo que pensamos es tan importante porque repercute en esto nuestros pensamientos tienen un color tienen una vibración y los vamos acumulando ahí antes de soltarlos a la a la atmósfera terrestre están ahí están en nuestro en nuestro entorno en llámalde como quieras y si tú alimentas pensamientos positivos de felicidad de apertura de luz eso es lo que vas a irradiar pero si alimentas pensamientos negativos de miedo de 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 separación y de todo esto eso es lo que vas a irradiar también porque tienen su vibración pero y esa vibración es tan densa que evidentemente que endurece nuestro entorno áurico si lo comprendí gracias 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 hay hay una pregunta o un comentario de Josefa Martín en el chat que dice Ángeles tanto Tim Boy como tú hiciste referencia a la mente a los pensamientos esto lleva a preguntarse que si la situación actual de confinamiento es la consecuencia de esa mente separativa que ahora se visibiliza a través de la pandemia entonces nuestra lección está en pensar diferente para bienestar de la humanidad gracias Ángeles si quieres responder Ángeles ha quedado congelada se quedó congelada y fue la pantalla vale bueno pues a ver si esperamos me gustó tanto que me la quise dejar un ratito más conmigo ah ya 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 bueno quiero aprovechar para para agradecer a los que os conectasteis de Latinoamérica que tenéis una digamos es muy muy temprano para para vosotros o ha sido muy temprano al comienzo y muchísimas gracias por este sacrificio que habéis hecho ¿no? Ángeles no sé si estás de vuelta no la veo no no está de vuelta bueno bueno podemos podemos eh podemos este comentar esta esta pregunta de de Josefa y evidentemente si nosotros tenemos tanto en la situación de actual de confinamiento como en cualquier otra tenemos que pensar de manera no tanto de manera diferente para que sea diferente sino de manera que sea real de manera que sea auténtica para llevar esto para el bienestar de toda la humanidad no solamente es el pensar sino el actuar en consecuencia el sentir y el actuar en consecuencia Ángeles ¿estás por ahí? estoy aquí perdona hoy es el día de los los ordenadores temperamentales se me ha desconectado de pronto paf no he sido yo que he tocado ninguna tecla sino que de pronto me he encontrado con una pantalla en negro ¿qué comprensiva eres entonces con nosotros? claro que sí mira te releo la pregunta para que que hizo Josefa Martín que dice Ángeles tanto Tim Boy como tú hicisteis referencia a la mente a los pensamientos esto llega a preguntarse si la situación actual de confinamiento es la consecuencia de esa mente separativa que ahora se visibiliza a través de la pandemia entonces nuestra lección está en pensar diferente para el bienestar de la humanidad gracias hombre nuestra lección está en pensar diferente claro para el bienestar de la humanidad por supuesto por lo que estamos diciendo tiene una trascendencia si si Madame Lavatsky dándole un golpe a la mesa está diciendo esto ha llegado hasta los confines del universo que no va a llegar los pensamientos pues hay que hay que estar muy atentos a cómo funciona nuestra mente a lo que elaboramos y con qué contribuimos a todo lo demás la pandemia está como decía Tim Boy muy bien ayer ha creado una sensación de pánico y de miedo y no hay más que ver la tele y escuchar la radio y leer los periódicos y de miedo de separación de antagonismos de no sé qué y todo cosas absolutamente sujetas a las partes más densas de lo que es lo personal de cada uno y se está alimentando ahí una densidad mental y cada uno tiene que plantearse qué grado de responsabilidad tiene cada uno en eso y cómo hacer para aligerar un poco esa densidad mental que cada vez nos está envolviendo más y entonces yo personalmente me niego a contribuir a esa densidad mental porque las guerras empiezan en la mente las acciones empiezan en la mente antes de actuar uno lo piensa uno genera una acción en su mente entonces cuanto más negro sea el pensamiento más negra será la acción está clarísimo entonces yo personalmente me planteo esto el grado de responsabilidad que tengo ya sé que somos miles de millones y yo soy una de estos miles de millones pero si si yo contribuyo y tú contribuyes y el otro contribuye aquí estamos 100 personas 108 pues somos 108 chispitas que van a aportar luz a esa nube densa que se ha creado por las circunstancias no hay que no hay que culpar a nadie no no se trata de buscar culpables en nada pero a mi modo de ver pienso que cada uno tiene su responsabilidad y su parte de responsabilidad su parte de papel y de contribución entonces que no acabemos esta encarnación sin haber contribuido en nuestra parte de corresponsabilidad a este bienestar global de todos de la humanidad y de todo lo demás bueno ya digo a mí a mí me gusta decir que me lo invento pero ya me han dicho que no tengo que decir esto o sea que es a mi modo de ver muy bien gracias hay otra hay una pregunta o consulta de Juan Plata que dice perdonar a los demás cuando tenemos la necesidad de perdonar a los demás es señal de que no vamos por buen camino bueno y entonces ¿qué? si si pensamos que no vamos por buen camino es simplemente hacer un una introspección ¿no? no está en la mano de nadie el hacer cambiar a nadie solo está en nuestra mano el cambiar nosotros y para ello hay que si uno se da cuenta de que no va por el camino deseado de la mano de quien está el reconducir no en la mía correcto vale pues bueno hay muchas felicitaciones agradecimientos que me los salto porque luego los podrás ver en el chat hay tres manitas subidas aquí ah bueno yo tengo a ver tengo alguna otra darle paso a Cecilia Cecilia Arancio vale si por favor quieres hablar ahí está se escucha ahí lo desactive bueno Ángels a todos y a vos en particular gracias porque creo que tu nombre está en honor a esos ángeles que bajan cada vez que te veo y te escucho no es culpa mía esto fue de mi madrina que me puso el nombre no importa nada es casual bueno en realidad hay algo que a mí me hizo un llamado un llamado especial no estoy en condiciones de definir científicamente conforme la teosofía lo que es el huevo áurico vengo teniendo son nociones que van introduciéndose en mi cerebro a raíz de la pandemia a quien más allá de todo el dolor y el sufrimiento que como humanidad nos causa que nos hemos causado a nosotros mismos soy quienes sostienen que Gaia es un organismo vivo y nos está expulsando ni más ni menos lo que nosotros en primer lugar hemos lanzado y cuando hablaste del huevo áurico y de abandonar el resentimiento y la sensación de haber sido lastimados a mí me resonó mucho como vamos a decirlo así sectariamente que en este plano me toca Latinoamérica en este caso Argentina como esos patrones sistémicos de víctimas y represores resuenan en cada quien la ideología forma parte de de eso ese endurecimiento que vos hablaste que de repente se me hizo una luz cuando decías que es el endurecimiento huevo áurico y por ende es el endurecimiento de uno mismo en la desconfianza y en ese abandono y digo es me parece a mí lo relacioné con ese perpetuar de las heridas claro entonces de alguna manera ese perpetuamiento de heridas tiene efectos o vestimentas como puede ser la ideología como puede ser el abandono el resentimiento y en la medida en que uno va superando eso como la investidura interna también se ennoblece y cambia sus vestimentas y en eso es un profundo agradecimiento bueno a los maestros y a todo lo que ustedes hacen porque es una gran contribución al menos lo veo de esa manera como uno el cambio es individual y a través de ese cambio esa resonancia va cambiando con lo poquito que puede hacer porque trabajar sobre uno mismo de manera genuina no es simple pero es lo que uno tiene que hacer y bueno eso era nada más claro no vas a trabajar no vas a trabajar en cambiarme a mí por ejemplo o yo en ti o lo que sea sí sí nuestro cometido nos hemos encarnado en este vehículo para algo no nos hemos encarnado en el vehículo de otro sino en este así que el trabajo es en uno mismo esto está clarísimo gracias por tus palabras bueno muy bien gracias ahora Carmen César quería hacer algún aporte o algún comentario venga Carmen sí me había había bajado la mano pero bueno se ve que quedó grabado para ustedes pero bueno lo que quería decir es que no podemos rehuir a la responsabilidad que tenemos cada uno individualmente vivamos solos o vivamos junto a etcétera y que evidentemente lo que decía Emilce que ella salía de su casa y se encontraba como en un mundo diferente y también tenemos que tener en cuenta que esta pandemia lo que nos ha hecho por supuesto es estar más tiempo en casa y lo que produce también es un cambio en la atmósfera de nuestra casa porque si estamos cambiando y como tú bien decías se cambia todo el entorno en la medida en que vamos haciendo cambios nosotros mismos pues la atmósfera de la casa también cambia y si esta atmósfera hogareña la estamos nutriendo con pensamientos elevados con sentimientos también elevados etcétera entonces hemos formado como una especie una especie de burbuja en la cual estamos moviéndonos y es obvio que cuando en este caso de la pandemia que nos obliga a estar más tiempo en casa y salimos a la calle es como que nos encontramos con un mundo diferente y no es una ensoñación es que obviamente hay ese cambio de atmósfera entramos en otro ritmo vibratorio por así decirlo si tuviéramos un poder muy grande de que nuestra aura pudiera abarcar kilómetros pues podríamos influir mucho más en el pequeño mundo que nos rodea pero tenemos también nuestras limitaciones y realmente pienso que sí que efectivamente la parte afecta al todo y el todo afecta a la parte esto es la la idea holística que todos manejamos en teosofía y que me parece fundamental por eso decía que es difícil rehuir a la responsabilidad que tenemos individualmente de hacer una contribución creativa y mejor porque si nos estamos mejorando nosotros estamos mejorando el entorno esto es vamos el ABC dentro de nuestro mundo y con respecto al huevo áurico que se endurece esto lo podemos observar muy fácilmente una persona que ha sufrido muchísimo puede endurecerse y que no le afecte nada y crear una especie de capa protectora o puede enternecerse y entrar en un estado de comprensión y esto lo podemos ver y lo podemos percibir muy fácilmente entonces ¿cuál es nuestra labor? pues si viene un sufrimiento entrar en un estado de comprensión del sufrimiento asimilarlo porque podemos vivir aquí en un infierno o podemos vivir en un cielo y eso lo elegimos cada uno de nosotros vivir en el infierno vivir en el cielo nada más muchas gracias Carmen ahora parece que había una mano levantada de Iván creo que es Iván Lujo adelante en esta ocasión no voy a darte las gracias personales Ángel consciente de que ha realizado la tarea más compleja en estas dos horas no tengo preguntas que hay mucho que practicar ha dejado muchas ideas muy grandes que creo que trabajo para ver por cuatro o cinco veces la conferencia pero sí tengo un gran sentimiento de de gratitud para todos los compañeros todos los hermanos toda la familia que habéis hecho capaces esta vibración más alta en todos todo viaje para nosotros esas ideas de colectividad y de responsabilidad me parecen geniales y hace unos días escribía una cosa que dice así el amor es esa frontera que no existe entre tú y yo para todos vosotros muchas gracias muchas gracias muy bien Iván muy bonito bueno hay una un comentario de Clarisa Clarisa lo seguí también que dice llegará un día hablando sobre aquel tema que se planteó anteriormente sobre el perdón que si teníamos que perdonar íbamos por mal camino dice Clarisa lo siguiente llegará un día en que no tengamos que perdonar nada porque sencillamente no emitiremos juicio alguno pero en tanto que todavía estemos juzgando es necesario perdonar creo que muy acertado José Ángeles si lo quieres comentar o pasamos hay cosas que se estropean cuando se añade cuando las comentas efectivamente está muy bien gracias Clarisa muy bueno y luego dice María Paz Torres dice la felicidad está en nuestro interior el sufrimiento no está en el mundo exterior sino en lo que cada uno piensa de lo que ocurre afuera es verdad es verdad pasa que lo de la felicidad cada uno tiene su su idea o su concepto de felicidad para mí concibo la felicidad simplemente como un estado de paz y el estado de paz lo concibo pienso pienso que lo alcanzaré el día que sea capaz de aceptar todo es uno de los paramitas la aceptación simplemente es el vale el día que seamos capaces de esto habrán caído las fronteras los juicios las cosas preconcebidas habrá caído todo porque vale todo está bien y entonces pienso yo no sé pienso que será un estado de beatitud muy grande muy bien chicos no mira Carlos Guerra tiene una manita levantada yo es que no estoy viendo las manos me lo ponen para el chat ah vale Carlos adelante Carlos obrigado bom día a todos ya prácticamente no final de la sessión mas no tenía ainda cumprimentado todo todo o grupo presente no sé Isabel por favor Isabel por favor iba a solicitar este pedido muy obrigado buenos días dice Carlos que está hablando casi al final de todo pero aún no había tenido oportunidad ni deseo de interrumpir los que estaban hablando antes no sé si era esto porque no sabía o excesso de formalidad puede ser y de sí mismo como secretario general a Ángeles por la conferencia que ha hecho en verdad se podría decir que el aprendizaje que hacemos todos no es nunca algo de individual pero antes un camino que hacemos todos juntos Aquilo que Ángeles fez connosco fue una partilha con la cual tenemos mucho a aprender Lo que Ángeles ha hecho con nosotros fue compartir y nosotros tenemos mucho que aprender con ella Acrescentar cualquier palabras a intervención de nuestra amiga Ángeles sería tal vez repetitivo y desnecessario Añadir cualquier palabra que sea a lo que nos ha dicho Ángeles será desnecessario y quizás menos útil Aquilo que sentí después de intervención de comunicação de Ángeles fue una vontade enorme de ficar silencioso Aquilo que Carlos Se fue parece Deste modo un abrazo muy carinoso a Ángeles y a todos por la forma carinosa como ella partilhou con nosotros todos los sus pensamientos que son también a partir del momento que ella les partilha los nuestros pensamientos En esta forma Carlos le gustaría agradecer de una forma muy entrañable muy cariñosa muy llena de cariño todo lo que Ángeles también de una forma muy tenerosa muy cariñosa ha hecho y a todos sus pensamientos que desde el momento en que Ángeles los ha formulado son también nuestros pensamientos Muchas gracias Muchas gracias Ángeles Muchas gracias Y yo también te gustaría dar las gracias 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 a los dos Gracias a todos por estar aquí por haber escuchado Espero que las palabras hayan sido comprendidas que no haya sido un tema demasiado complicado Mi intención ha sido simplemente de hablar directamente del corazón espero que haya sido así espero que los hermanos portugueses tengan sido capaces de disculpas Obrigada Muchísimas gracias Muchas gracias Ángeles Muy buena la conferencia Muchas gracias Gracias Muy bien chicos vamos a cerrar ya entonces